Y seguimos, seguimos acá en la plazoleta de la estación de Tortuguita con una grata compañía, una persona adorable de la cooperativa telefónica de Tortuguita, porque justamente es la coordinadora de cultura de la cooperativa. La señora es la señora Elena García. ¿Cómo te va Elena? Muy bien, buenos días. Bueno, un hermoso día de primavera, ¿no es cierto? Nos ha acompañado. Hoy estamos celebrando el concurso de manchas en su décimo quinto año, donde vemos que hay mucha concurrencia, los chicos participan y realmente es un día de encuentro familiar además, porque vemos los mamás, papás, traen factura, toman mate, es como una especie de picnic pequeño a la mañana. Y bueno, como novedad tenemos este año que la orquesta juvenil de la cooperativa se va a mostrar aquí en la plaza para que los chicos sepan que la tenemos y que tienen, si quieren, la oportunidad de incorporarse a ella. Porque estos chicos que vamos a ver tocar en un momentito, en verdad comenzaron de cero, absolutamente, sin saber nada de música. Y tenemos la gran ayuda del profesor Ariel Galloso, que es el director, que sabe motivarlos, los incentiva y verdaderamente está realizando un muy buen trabajo. Están abarcando además de temas populares, también sinfónicos, cosa que es muy importante. Cabe destacar que realmente la gente de cultura, ¿no? Están haciendo muchísimas cosas, muchísimas cosas para todos los chicos, para insertar a los chicos en la vida cultural, como por ejemplo las clases de violines, por ejemplo. Como vos me decías que hay chicos que tenemos una banda acá que pertenece justamente a la cooperativa y han empezado de cero, justamente con todas las clases dictadas en la cooperativa. Así es. Y tenemos también la gran satisfacción. Esto es desde hace siete años que comenzó absolutamente sin saber nada. Y ya tenemos entre el grupo como tres, cuatro chicas que están haciendo la carrera de música en el Conservatorio Provincial de San Miguel. Así que hasta les abrió una posibilidad de trabajo en un futuro y de algo incorporado a su vida que quizás no tenían ni idea, pero que aquí se destapó, diríamos, ¿no? La verdad que me encanta mucho la actividad social que están generando, la convocatoria de hoy, la cantidad de chicos que vemos. Sí, impresionante. Y más que nada acompañado por sus papás, sus abuelos. Recién estábamos viendo un señor que le tocaba la guitarra al hijo mientras el chico estaba terminando de dibujar, estaba haciendo su dibujo. Eso es lo más lindo, compartir, integrar a la familia, todo lo que tiene que ver la cultura, ¿no es cierto? Eso se disfruta mucho y es lo que hoy se ve acá. Exactamente, esa es nuestra satisfacción. Y sobre todo que tengan orgullo de pertenecer. Por eso hemos puesto el tema pintar la primavera, pero ¿dónde? En Tortuguitas. No tenemos muchas cosas quizás a donde ellos se inspiren, pero las que tenemos, que las saquen a relucir en sus dibujos. Vos sabés que Elena hay, y mucho. ¿Sabés lo que tienen? Un corazón enorme. Realmente te agradezco muchísimo por este espacio, ¿eh? Gracias chicos, volvemos con más información en un ratito nada más. Gracias a ustedes. Gracias a todos.